Muy bien, pues vamos a arrancar con los espectáculos, y fíjense que pues Luis Miguel... Luis Miguel... ¡Maldita la vida que te das! Fíjense que él y Daisy Fuentes estuvieron en Los Cabos, fíjense que... ¿Tú bien, bien, cómo dice? Pues, este, Daisy Fuentes estuvieron en Los Cabos, California, obviamente, y... ¡No! 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 ¡Vaca California, dije! ¡No, tío! ¡No, tío! Se rumora, dicen, no me hagan mucho caso, yo soy un simple mortal, se rumora que en la playa Tecolote, pues llegó en su yate, obviamente es una playa privada, acompañados de varios amigos, se dice que llegó en yate y ancló ahí en la playita, ¿verdad?, donde estuvo dos días. Y dijeron, ¿un yate está entrando? Un yate está entrando, el primer día iba con Daisy Fuentes y siete amigos, más, ¿no? Entre ellos Alejandro Baster y su hermano, el sol comió en un restaurante huachinango frito y camarones zarandeados. ¡No! ¿Cómo saben qué? Es porque lo preguntan. ¿Por qué? Pues yo tengo fuentes. Porque el negro es el dueño del restaurante. ¡Claro! ¿Los maseros? ¿No has probado un camarón zarandeado? Sarandeada la que después le puso a Daisy. Oye, ahorita que se colgó, precisamente estaba cocinando un camarón. ¡Camarón zarandeado! Bueno, para acompañar todos estos deliciosos platillos, abrió una botellita de tequila. ¡Ah, caray! Según algunas versiones, Luis Miguel llegó al restaurante nadando de su yate a la orilla, porque es deportista, y así mismo se le dio vestido de negro, con lentes y gorra. ¿Ladando con vestido de negro? Es que él usa eso mucho. Sí, usa la playera negra. Pues, yo te entiendo, Luis Miguel. Yo te entiendo. Lo usa para... Para... Para disimular. ¡Me entra que de buzo! Bueno, pero es que él nada con estilo también, ¿no? Llevaba, este, su propia música para disfrutar en la playa. Luego, en el segundo día, ya llegó la lanchita del yate, que se llama Dingy. Iba otra vez con Daisy, llevaba una botella de su vino, porque él es dueño de su vino. ¿Suyo de él? ¡No! ¿Suyo de él? ¿Suyo de él? ¿Suyo de él? No, 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 no te digo cómo se llama. Se llama... No lo digas. Bueno, ok. Comieron lo mismo del día anterior, pues, para amarrar, porque... Oye, ¿y qué hoja tiene su viñedo? ¿Tú qué sabes tan todo de vino? Hoja o uvas. O uvas. Pero la hoja, ¿cómo se llama? La hoja es de donde proviene la hoja. Es una mezcla de uvas, tía. Es una mezcla de uvas. Bueno, entonces... Luego termina su nota. Ponérense, por favor. Estaba muy lento. ¿Saben qué hizo en el baño? No, todavía no tengo fuentes en el baño, pero volvieron a comer lo mismo por eso de que el marisco, pues, amarra, porque, pues, encerradones, o cita, ¿no? Bueno, entonces, nada más que en esta ocasión el dueño del restaurante le mandó unas almejas rellenas. Hombre, todavía más. Que le encantaron de nuevo. ¿Qué hizo más relleno? Más relleno. Se informó que era Luis Miguel quien le daba de comer a Daisy Fuentes en la boca. No. No. En la boquita, sí. Bien, bien. Hubo gente que lo reconoció, pero como era un club privado, pues, no lo molestaron. Bueno, ya para terminar, el sol al salir se encontró con un señor que tenía un carrito de paletas del Huelva flotando por el mar. Le llamó mucho la atención a Luis Miguel, le compró su paleta a Daisy y le firmó la lanchita a don José. Yo lo conozco. Al paletero. Don José. Su carrito suyo de don José. Oye, Raúl, ¿y pudiera ser que tu informante te dijera si Daisy Fuentes ya le creció el estómago o no? Porque ya nos dio todos los detalles, pero lo que nos importa es saber. Oye, fue tal talmeja, yo creo que sí, ¿no? Pues mira, yo sé quién le iban a poner, le iban a poner. El estómago con todo lo que se tragaron seguro le creció. Pero no sabemos quién es el día treba a terro. Bueno, no sería raro que estuviera embarazada porque son una pareja libre, feliz, guapo. Soberana. Soberana. No, entonces, tú no estarías mal, ¿no? Digo.